Fabiana es una paciente de 50 años que consulta derivada después de hacer múltiples consultas en otros centros para la evaluación de la posibilidad de hacer un tratamiento de un tumor que había sido considerado inoperable en otros centros. Ella tiene una enfermedad que es un leiomiosarcoma, que es un tumor raro de hígado y que tuvo un intento quirúrgico hace unos meses y después de varios meses de quimioterapia se le había considerado una paciente que no tenía opciones de tratamiento. Fue evaluada en el hospital en forma multidisciplinaria por los equipos de oncología, cirugía, trasplante, cirugía cardiovascular y anestesia y fue considerada como una paciente candidata a una cirugía ex vivo o un autotrasplante hepático. Para mí es la máxima expresión de poder trabajar en conjunto con distintos equipos. El porqué de esta cirugía es porque el tumor era exageradamente grande. Esta técnica prevé sacar el hígado, trabajar exangüe, en donde no se pierde sangre anatómicamente, por ahí los elementos se reconocen más fácilmente y una vez que uno extirpa el tumor volver a colocarlo en su lugar es un gran desafío quirúrgico y por suerte y gracias al anestesista, al equipo de cirugía cardiovascular y a todo el equipo que trabajó en quirófano pudimos realizarlo y que la paciente tenga un buen posoperatorio. Un verdadero orgullo, digamos, poder ofrecer o poner a disposición de la población este tipo de terapéuticas que no se hacen en todas las instituciones y que está a la altura de los principales centros internacionales. Entonces que eso esté acá en Rosario, que se esté desarrollando, gracias a toda la apuesta que hubo por la unidad de trasplante, por la formación de la unidad cardiovascular y el trabajo en conjunto, creo que esa es una de las cosas que más orgullosas nos pone. Bueno, lo más importante es destacar el manejo multidisciplinario de esta intervención, en la cual participaron varios equipos médicos y quirúrgicos que nos reunimos durante varias semanas para planificar la cirugía y tener en cuenta todas las posibles opciones de tratamiento y posibles complicaciones para prevenirlas y la tranquilidad de trabajar en una institución que nos da un marco de seguridad y altos estándares de calidad tecnológica.